¿Qué es la dinamización social y el emprendimiento laboral a través de la etnobotánica? Este webinario, el ciclo formativo del Foro Fuentes Claras, que en este 2021 hemos tenido tres webinarios formativos. El primero sobre coworking y el segundo sobre la atracción de la población. Este tercero, como decíamos, tratará de la dinamización social y el emprendimiento. Y también hemos tenido cuatro sesiones de Escuela de Alcaldes. En estas sesiones hemos reconocido la calidad y hemos podido conocer los proyectos premiados en los Premios Fuentes Claras para la Sostenibilidad en Municipios Pequeños, que se concedieron en 2020 al Ayuntamiento de Murias de Paredes de León, al Ayuntamiento de Torres Andino de Burgos, al Ayuntamiento de Fresno del Viejo de Valladolid, a la Asociación Cultural Palacios Rubios de Navadarevalo en Ávila, a la Asociación de Desarrollo Integral de la Ribera del Duero Burgalesa, a la Asociación Cultural Gaya Nuño de Tarde del Puente y a la empresa Educación y Tierra de Vedas de Juarros. Contamos hoy con tres ponentes magníficos a los que quiero agradecer su participación en este webinario. Son, en los tres casos, emprendedores que proceden del medio rural y que emprenden en el medio rural. Algunos de ellos son ya viejos conocidos y conocemos su profesionalidad y la originalidad de sus propuestas. Y tenemos también algún ponente que estamos conociendo en este momento, pero que nos suscita admiración por su visión, por su decisión y por su energía. Seguimos trabajando desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en la formación entre iguales para promover la sostenibilidad ambiental en los municipios pequeños. Esa sostenibilidad que entendemos que es la confluencia, la interdependencia, la intersección entre lo social, lo ambiental y lo económico, con el objetivo final de mejorar la calidad de vida de las personas que viven en estos municipios y proteger el medioambiente. Y con esto, pues, damos por arrancado el webinario, esta última sesión formativa de la Escuela de Alcaldes. Y doy paso a Rosa Fuente Torre, que es la que ha diseñado y coordina este webinario, la que quiero agradecer y reconocer todo su esfuerzo y dedicación para ello. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Carmelo, por tus palabras y bienvenidos, bienvenidas a todos los participantes del tercer y último webinario de este año 2021. Como os contaba Carmelo, estos webinarios quieren ser un complemento monográfico a las escuelas de alcaldes, a las escuelas de alcaldes que, como sabéis, es un programa formativo donde se dan a conocer las buenas prácticas sobre sostenibilidad en el medio rural que han sido premiados en los premios Fuentes Claras. Estos webinarios hemos intentado, con ellos, dar respuesta a las inquietudes de los participantes de estas escuelas de alcaldes y, por ello, bueno, nos damos la bienvenida a estos participantes, ya sido en nuestros webinarios, en nuestros seminarios formativos, y a todas las personas que, bueno, que trabajan en el medio rural, a técnicos, a responsables, que todas las personas implicadas en el desarrollo sostenible rural. Y, para ello, en esta ocasión, como os ha dicho Carmelo, contamos cuatro ponentes de excepción. De excepción para nosotros porque han sido muy importantes a la hora del desarrollo y la implementación de este programa, tanto de la Escuela de Alcaldes como de los webinarios. Ellos nos van a contar, en este poquito tiempo que tenemos, en esta hora y media, algunas de las claves para idear, para dinamizar el medio rural desde un punto de vista social, económico y ambiental. Dedicando una especial atención a la potenciación de los recursos o la puesta en valor de los recursos naturales, y en este caso nos hemos fijado en uno de los recursos más interesantes que se pueden poner en valor en el medio rural, como es la etna botánica. Como os decía, este webinario sí que parece un homenaje a los protagonistas, a los que han participado de forma directa como asesores, y por eso quería agradecer especialmente a la siguiente ponente, a Fuensanta Martín Garrido, que es cofundadora de Ruralízate. Ella nos ha demostrado que tiene una mente inquieta, está formada en temas ambientales, desarrollo rural, además es un pequeño pueblecito de la raya de la provincia de Salamanca. Ha trabajado en un grupo de acción local, ha apoyado a pequeños emprendedores, y organiza proyectos de cooperación transfronteriza. Actualmente es emprendedora con la empresa Ruralízate, y desarrolla desde el territorio los proyectos de desarrollo rural, que potencian las oportunidades que tienen estos municipios. Y como os decía, quiero agradecer públicamente a Fuensanta el apoyo que nos ha dado, proponiendo ponentes, proponiendo temáticas a estos webinarios formativos, y estamos encantados de que puedas contarnos un poquito estas estrategias, que pongas un poquito el escenario de las estrategias para cómo podemos dinamizar socialmente, cómo podemos apoyar a los emprendedores en el medio rural, y todo esto que tú bien sabes. Pues muchísimas gracias y te dejo, Fuensanta. Muchas gracias, Rosario, por tu introducción y por invitarme hoy a estar aquí y comentar con vosotros. Empiezo entonces con... Voy a compartir pantalla, si os parece, mientras agradeceros. La verdad es que la iniciativa de Escuela de Alcaldes me parece fundamental y muy interesante, y creo que aporta mucho para todos, no solo para alcaldes y alcaldesas, sino para todos, para emprendedores, para conocer otras iniciativas que se están haciendo, etc. ¿Veis mi pantalla? Sí, perfectamente. Genial, pues muchas gracias. Pues nada, bienvenidos a todos y a todas las que estáis participando hoy en este último encuentro de la Escuela de Alcaldes. Yo sí que os quería hablar un poco de estrategias, de actividades para fomentar el tema del emprendimiento y de minimización desde el punto de vista de regularízate, desde lo que nosotros hacemos, cómo se puede después aplicar, porque lo que... A ver, no puedo pasar la gina. Ah, vale. Básicamente lo que tenemos es una serie de aprendizajes, de cosas en realidad como sentido común a veces, pero que a veces nosotros mismos nos queremos diseñar la estrategia maravillosa y a veces nos complicamos la vida más que cuando lo que muchas veces funciona son cosas sencillas. Entonces, bueno, para contaros un poquito quiénes somos, en Realízate, sobre todo somos Laura Corchado, mi compañera y yo, en Santa Martín, con una serie de colaboradores que tenemos que trabajamos con nosotros en diferentes proyectos. ¿De dónde venimos? Pues en mi caso, bueno, Laura es de Carvajo, de un pueblecito de Cáceres, también en la zona de La Raya, en el Tajo Internacional, y yo soy un poquito más del norte, de todas mis familias de la Ávila de la Ribera, que es un pueblecito de las Arribes del Duero, en el Duero Internacional, ¿no? Somos de la zona, yo en Salamanca. Y, bueno, lo que hicimos yo, por ejemplo, empecé trabajando en temas de desarrollo rural en el Grupo Acción Local de mi pueblo, en el oeste de Salamanca, en Adezos. Laura, por ejemplo, tuvo su alojamiento de turismo rural, que, bueno, por diferentes circunstancias no le fue bien, pero, bueno, empezó también emprendiendo. Y después coincidimos en diferentes empresas trabajando en temas de acompañamiento, de seguimiento y evaluación de estrategias de desarrollo rural. Sobre todo los programas de desarrollo rural, que imagino que los conoceréis, son fondos europeos aplicados al desarrollo rural. Hemos hecho evaluación de políticas públicas, acompañamiento a emprendedores, fomento de creación de redes y alianzas. Durante unos años trabajé en lo que es ahora la red rural nacional. Entonces, todo esto nos ha llevado a visitar muchos proyectos, muchos emprendedores, también iniciativa pública a nivel nacional y darnos cuenta de que en las zonas rurales hay muchas oportunidades, hay muchos proyectos y que muchas veces o no están comunicados o no están conectados entre ellos. Y entonces, por eso son desconocidos, pero son muy transferibles de unas zonas a otras. Bueno, ahí tienes algunos ejemplos. Pues hemos trabajado en el programa de desarrollo rural con Cataluña, en Aragón, en Extremadura, en Baleares, en Canarias. Hemos hecho estudios de la mujer emprendedora en zonas rurales, de la ley de titularidad compartida de las explotaciones agrarias. Hemos ayudado a la corporación local a definir sus estrategias, etcétera. Entonces, eso es lo que nos ha llevado un poco a ver y a crear lo que hoy en día es Ruralízate, que lo que queríamos era generar proyectos con un mayor impacto en el territorio en sí. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito? Pues es impulsar proyectos de territorio rural, proyectos de impulso territorial positivo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues básicamente abordando tres objetivos específicos. El primero es conectar, es decir, unir empresas, emprendedores, entidades públicas y otro tipo de organizaciones para fomentar las sinergias, la generación de redes, transferir esas ideas, las experiencias innovadoras, buenas prácticas. También dinamizar proyectos que den vida a los pueblos que los hagan visibles, porque hay muchísimos pueblos, pero a veces no son visibles. Tienes que hacerlos visibles y fomentar mucho la participación, la participación pública y la creación de estrategias que estén basadas en la población local o en los emprendedores locales o en el que vaya a ser el beneficiario último, por así decirlo, de la estrategia. Y acercar, o sea, también atraer nuevos pobladores, retener ese talento joven o volver a atraer el talento joven que se ha marchado del pueblo, acercar los servicios públicos, innovación y digitalización y fomentar mucho las redes público-privadas y urbanos rurales. Esos son los tres objetivos específicos que nos hemos marcado con este proyecto. ¿Y qué es lo que...? A ver cómo se pasa. Vale, lo que hacemos, bueno, nuestra propuesta de evaluación se basa en lo que os he comentado, en la experiencia y los proyectos visitados y conocidos, en que fomentamos mucho la colaboración y la generación de redes y de sinergias y siempre medir el impacto y la evaluación. Es verdad que nosotros venimos de ser evaluadoras de proyectos y de políticas públicas llegadas al desarrollo rural. Entonces, nos gusta mucho medir el impacto de lo que se hace, aprender de lo que no ha funcionado y también de lo que ha funcionado y seguir y medirlo, medir lo que sea, toda estrategia que lleve una cuantificación para que de verdad pueda hacer un seguimiento y ver si ha funcionado el porqué y si no ha funcionado también el porqué o cómo se podría mejorar o cómo se podría enfocar para hacer que funcione. Nuestra visión se basa en lo que quería comentar y compartir con vosotros en esos aprendizajes, en eso que lleva a tener un mayor impacto en los proyectos que se diseñan. Un tema es el concepto de innovación, el concepto de innovación se podría debatir muchísimo sobre este tema, pero innovación sí que nosotros creemos que sea de medida a nivel de territorio. O sea, quiero decir que no tiene que ser una innovación una aplicación o algo digital, innovador, etcétera, sino que la innovación es a nivel de territorio, que sea en mi territorio no hay panadería y poner una panadería en mi territorio o en mi comarca es algo innovador. Entonces la innovación en este caso hay que medirla mucho a nivel de territorio y de comarca. La importancia de la comunicación se dedica a muy pocos recursos de comunicación y comunicar, comunicar, comunicar es súper fundamental y más a día de hoy por lo que os decimos que hay muchos proyectos que son desconocidos porque no se dedica suficiente esfuerzo a la comunicación y tanto de forma privada como de forma pública. También los ayuntamientos tienen que hacer un esfuerzo por comunicar, tanto con sus ciudadanos como de cara afuera. El generar esos puntos de encuentro porque es verdad que el día a día sobre todo los que somos emprendedores vamos ahí, bueno y los alcaldes y alcaldes también pasan que vamos a mil por hora muy centrados en nuestro ombligo sacando nuestros trabajos técnicos y cuando nos juntamos con otros ahora que ya empieza a ver el tema de la presencialidad que podemos volver a encontrarnos o en este tipo de foros nos juntamos con otros y Colina aprendes de otros, de otros proyectos, de otras iniciativas, las ves que las puedes llevar a tu territorio. Entonces, generar esos puntos de encuentro, esos espacios para comunicarse y cambiar iniciativas y que puedan generar esas energías es muy importante. También la medida de posible fomentar proyectos que sean transferibles, transferibles de unas zonas a otras para aprender de los caminos que ya han realizado otras personas, otros emprendedores o otros ayuntamientos y para compartirlos. La necesidad de acompañamiento y de colaboración, esto luego os lo comento, pero más allá de lo que es apoyar a un emprendedor en lo que es su constitución, pues cómo se puede constituir la empresa, qué formas hay, hacer su financiación, etcétera, y el acompañamiento mínimo durante un año de vida del proyecto es fundamental porque te lanzas como emprendedor o como emprendedora y después hay un vacío que a veces lo que llaman la parálisis por análisis, hay que ir tomando acción y hay que ir avanzando y a veces eso se paraliza, entonces el acompañar proyectos para asegurar su éxito es también una parte importante. El implicar la población local o los emprendedores o las emprendedoras cuando se quiere hacer una estrategia, el consultar, o sea, no se puede diseñar algo sin consultar a los que van a ser beneficiarios últimos. También partir de la base que el arraigo mueve montañas, sobre todo esto nosotros lo utilizamos para diseñar proyectos de colaboración urbano-rural o de colaboración de diferentes perfiles, el saber que tiene, o sea, personas que incluso que no viven en el pueblo pero que tiene arraigo al pueblo, lo típico que van los fines de semana o pasan allí los veranos, o sea, ese arraigo se pueden generar colaboraciones bastante importantes y bastante fuertes entre empresas y esas personas que viven fuera pero que tienen perfiles que pueden sumar. Y también tener en cuenta que el trabajo local inspira el diseño estratégico y análisis de resultados. Esos proyectos que se van haciendo a nivel local tienen que servir para diseñar esas estrategias. Entonces, bueno, os voy a presentar una serie de proyectos que hemos hecho nosotros en base a estas reflexiones y después os diré unos pequeños comentarios para aplicar a vuestras estrategias, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos desde Realizate? Pues fomentamos mucho el tema de la formación y experiencias de aprendizaje, también trabajamos con emprendedores y generando ecosistemas de emprendimiento, hacemos proyectos integrales de dinamización de territorios concretos y también seguimos, es verdad, con esa labor de consultoría de administraciones públicas porque nos da una visión estratégica de qué se está tejiendo a nivel de política pública, cuáles son los fondos europeos que vienen, qué se está fraguando, hacia dónde vamos, hacia una transición verde, temas de energía, digitalización, etcétera, nos da una visión bastante aplicable a lo que es después llevar todos esos proyectos al territorio y ver qué es lo que se puede trabajar. Entonces, reflexiones, por ejemplo, de trabajar con emprendedores, con asociaciones o con potenciaciones promotores, pues nos requieren algunas preguntas, ¿no? Realmente conoce la población la función de los distintos organismos y entidades, o sea, cuando tienen que ir al ayuntamiento, cuando tienen que ir a la Cámara de Comercio, cuando tienen que ir a un punto PAE, cuando tienen que ir a un agrupación local, tienen claras las posibilidades de acceso a financiación pública, saben que deben conocer cuando tú ves una orden de ayudas que tiene 10, 15 páginas y luego tienes la convocatoria específica, dónde mirar para ver si esa convocatoria te puedes presentar a ella, ¿no? Como emprendedor o como emprendedora o como ayuntamiento o como asociación. En vez de estar tres horas leyendo ese lenguaje de una orden convocatoria, ¿sabes qué tres párrafos mirar para ver si a esta me cuadra o aquí no tengo cabida? Y no pierdes más tiempo, ¿no? Porque muchas veces hablamos de tiempo. Pues para eso diseñamos un proyecto, una formación de dos horas súper concreta y muy específica que ya hemos hecho tres ediciones y nos va muy bien con este curso sobre cómo mirar una convocatoria, a qué entidades te puedes referir cuando quieres financiar tu proyecto en una zona rural, cuáles son los agentes claves, ¿no? Este tipo de cursos muy aplicados para dar una formación pues muy concreta y muy clara y muy útil al que pueda ser emprendedor o emprendedora o a un ayuntamiento, por ejemplo, ¿no? También trabajar con ayuntamientos y mancomunidades pues nos ofrecen preguntas como si están realmente identificados los referentes a nivel comarcal o a nivel territorial pues para desarrollar estrategias o proyectos, ¿no? Siempre decimos que es importante identificar cuáles son los agentes más dinámicos de tu territorio porque a la hora de generar cualquier tipo de actividad o proyecto está muy bien no tirar de ellos, ¿no? Pero sí compartir con ellos cuáles son los emprendedores o las emprendedoras más dinámicos, los alcaldes y alcaldes más dinámicos, los proyectos que mejor funcionan aunque han tenido mayor impacto para ponerlos como ejemplos de buenas prácticas, ¿no? Darles voz y voto y poner esos ejemplos porque siempre ayudarte de lo que ya genera dinamismo te va a movilizar más recursos y va a generar que tus proyectos tengan mayor impacto y sean más dinámicos, ¿no? También se están participando nuevas generaciones en proyectos y a modo de ejemplo bueno, estos son nosotros también organizamos pues eventos como por ejemplo este, ¿no? De comunicar y de poner en valor iniciativas luego tendremos a una emprendedora con nosotros también nos van a hablar de proyectos de botánica o sea, darles voz y voto y comunicar que es al final lo que os decía antes, ¿no? Comunicar esos proyectos y acercarlos este proyecto que hicimos también de construyendo la nueva ruralidad desde los ODS pusimos en digamos en un mismo en un mismo momento juntamos cuatro territorios que se unieron nosotros trabajamos a nivel nacional aunque es verdad que estamos también queremos mucho dinamizar la zona de la raya, ¿no? porque nos mueve un poco esa parte transfronteriza pero trabajamos en nivel nacional y este proyecto participaron cuatro territorios Fallón en Zaragoza Ardales en Málaga la isla de La Palma y Piornal en Cáceres entonces lo que hicimos fue ayudarles a diagnosticar sus retos de nueva ruralidad que ellos querían trabajar y los juntamos con alumnos y alumnas de un máster del IED del Instituto Europeo de Diseño que son alumnos de marketing, diseño, etcétera jóvenes con una frescura absoluta y entonces digamos que ellos desde esa perspectiva del marketing y del diseño abordaron esos retos que tenían estos cuatro territorios entonces hicieron prototipos y propusieron iniciativas que a día de hoy algunos de los territorios ya están desarrollando esas iniciativas que le propusieron los chavales es mezclar ese perfil joven y quizá más urbanita con esos cuatro territorios y su nueva ruralidad esos perfiles más de diseño y entonces pues unirlos crear ahí una mezcla y que surgieran sinergias entre ellos y surgieran nuevos proyectos bueno pues eso es lo que hacemos unir fomentar esos espacios de encuentro y ese tipo de proyectos proyectos de formación y de comunicación también en el tema de los emprendedores por ejemplo cómo no trabajamos nosotros pues nos surgieron esas preguntas ¿no? ¿tienen los emprendedores los emprendedores el apoyo para hacer crecer sus proyectos o desarrollar nuevas ideas? ¿están conectados con otros emprendedores de su territorio y con otras iniciativas rurales más ligadas al mismo perfil que ellos ¿no? pues además de apoyar a crear estrategias este es un ejemplo que trabajamos con la bodega El Capricho ya conocéis en León de ayudarles a aterrizar su estrategia para tener concretos ¿no? cuáles son sus ejes de crecimiento pues también lo que hacemos por ejemplo es desarrollar ecosistemas de emprendimiento ¿no? pues por ejemplo este es el proyecto de Civic Hub de La Garrocha que bueno como tuvo que ser online por tema de la pandemia al final participaron emprendedores de toda España y lo que hicimos fue unir empresas que demandaban un avance tecnológico para así decirlo digital que querían digitalizarse con perfiles digitales que durante tres meses pues estuvieron acelerando esas empresas y compartiendo proyectos ¿no? pues unir perfiles que a lo mejor no encuentran sus territorios con esas empresas que demandaban ese tipo de avance digital para sus negocios ¿no? es lo mismo son puntos de encuentro y generar alianza ¿no? y bueno desarrollar esos ecosistemas de emprendimiento etcétera con los territorios ¿qué es lo que trabajamos? pues a veces fomentar eso que la población rural se sienta integrada en esas nuevas iniciativas que surgen que se aprovechen de verdad todas las oportunidades disponibles y fomentar muchas conexiones entre habitantes empresas emprendedores emprendedoras y administración local ¿no? que estén conectados y que se generen que se generen redes en este caso por ejemplo el proyecto estamos desarrollando un proyecto en mi pueblo en Aldea Dávila que se llama Estrategia 360 Aldea Viva donde tratamos de aterrizar una estrategia de turismo para el municipio porque es verdad que en las Arribles del Duero el tema del turismo es un potencial a desarrollar también trabajamos con el resto del sector económico fomentamos la comunicación que el propio ayuntamiento aproveche las redes sociales y comunique tanto comunicar para adentro con la población que vive en el pueblo como de cara a afuera pues comunicar el paisaje que existe en el pueblo la gastronomía los alojamientos que hay de turismo rural ¿no? pues ayudar comunicando a la parte privada y por ejemplo en la zona del Tajo Internacional estamos desarrollando otro proyecto muy ligado a conexión hemos creado un campus de mujeres para conectar a las mujeres que trabajan en los trece pueblos que forman parte de la reservativa del Tajo la reserva de la biosfera perdón del Tajo Internacional también a los jóvenes lo estamos dinamizando y que entre ellos creen muchas plenalianzas y que surjan proyectos entre ellos bueno esto lo pasa entonces ¿qué se puede hacer desde mi ayuntamiento? aquí os quería comentar algunas cosas que a ver no estamos hablando desde un pueblo que tiene a lo mejor cinco mil habitantes tiene más recursos pero un pueblo que tiene cinco habitantes también puede hacer cosas como por ejemplo cosas básicas pues tener un kit o un listado de documentos o de acceso de enlaces de formación para emprendedores de documentos por ejemplo he puesto aquí una imagen no sé si sabéis que la semana pasada la Red Rural Nacional publicó una serie de guías una por comunidad autónoma de recursos para emprender en el medio rural y publicó también la guía obviamente de recursos para emprender en Castilla y León pues tener el acceso a ese documento que os lo podéis descargar por cierto porque es muy útil tiene el listado de entidades que te pueden apoyar para la hora de emprender también a nivel de diputación y a nivel de provincial también tiene una serie de recursos entonces es una herramienta que si por ejemplo tenéis un listado de emails de los emprendedores o emprendedoras o gente interesada de vuestros municipios pues podéis reenviároslo porque además en los ayuntamientos recibís mucha información pues por ejemplo la convocatoria de esta escuela de alcaldes la convocatoria de las jornadas que se hacen desde la Red Rural Nacional otro tipo de convocatorios seguro que llega simplemente es reenviar reenviar esa información porque a veces los emprendedores estamos por lo que os he comentado antes estamos en nuestra dinámica y no nos enteramos de todas estas cosas pues todo lo que os llegue rebotarlo porque al final pues la información no ocupa lugar entonces se puede tener es una base de emails que según te llegan tú recibes un email con información rebotarlo a los emprendedores a las emprendedoras o a la población que esté interesada y tener ese listado pues de documentos básicos de si alguien nos llega a una consulta sobre un emprendimiento en concreto pues lo podéis reenviar pues mira tienes estos documentos que puedes consultarlos o tienes esta serie de identidades de ocupación local que estés tu contacto en mi ayuntamiento a lo mejor no pero en el de al lado sí que tienes un agente de desarrollo local o en este ayuntamiento también obviamente puedes encontrarse con él el punto PAE más cercano el punto de apoyo al emprendedor ese tipo de contactos con tener un documento se pueden entregar a un emprendedor o una emprendedora que quiera instalarse o que quiera desarrollar un negocio en vuestro municipio comunicar el trabajar mucho la comunicación algunos tienen redes sociales otros no pero es verdad que el comunicar es muy positivo comunicar pues de todo yo siempre digo del típico bando que se echa pues también ponerlo en un Instagram o en un tweet para que la gente lo lea porque al final sobre todo la gente joven se conecta más y mucho más hoy en día a través de una red social facilitar esa comunicación o unas buenas prácticas por ejemplo y escucháis aquí un proyecto que os interesa pues hacéis un pequeño resumen y lo comunicáis o lo enviáis o lo colgáis en las redes sociales ¿no? al final esos puntos de encuentro es muy importante de verdad los puntos de encuentro entre emprendedores entre gente que viene de urbano y lo rural lo público y privado que el ayuntamiento también esté en contacto con los emprendedores entre las mujeres y los jóvenes y no solo centrarse a nivel de municipio también a nivel de comarca 10 o malema en comunidad 10, 12, 13 pueblos 40, 50 no sé eso ya sería más a nivel de grupo hacia local pero sí que fomentar esos encuentros quizás se puede organizar un desayuno al mes por ejemplo de no sé un par de horas de 10 a 12 o algo así o una tarde al mes o una tarde al trimestre o algo así donde pues en la biblioteca o en el centro cultural juntéis a sus emprendedores y simplemente pues pues una charla ¿no? una charla no tiene se puede hacer con una charla magistral alguien que dé una charla sobre algo y después pues simplemente un rato para que puedan comentar entre ellos y o sea simplemente generar encuentro ¿no? o en o se puede hacer en los recursos que hay en la localidad por ejemplo hay una bodega bueno pues venga hoy nos juntamos en la bodega y nos juntamos allí y tomamos un vino tal y hablamos un poco ¿no? es fomentar esos puntos de encuentro entre la parte público-privada entre los emprendedores o con las mujeres o etcétera ¿no? diferentes perfiles o todos juntos ¿no? pero siempre fomentar que se genere esas sinergias si existe un agente de empleo y desarrollo local en la localidad pues que se fomente mucho el acompañamiento del proyecto lo que os he dicho antes ¿no? no solo que diga pues mira para constituirte como ASL son estos requisitos para tal para se puede ayudar a estas ayudas ¿no? sino quizá un acompañamiento más estructurado con unos hitos marcados mínimo a un año vista ¿no? una estrategia a medio plazo seis meses vista una estrategia a un año y que se acompañe ¿no? ofrecer ese servicio de acompañamiento al proyecto para pues para generar para fomentar ese éxito ¿no? del proyecto porque a veces ya os digo los emprendedores y las emprendedores a veces están están perdidos o están muy en el día a día y siempre viene bien ir de la mano ¿no? y colaborar que los pongáis en contacto con otros proyectos de la comarca con otros emprendedores con otras emprendedoras también el tema de la brecha de la brecha digital por ejemplo hoy en día no te puedes dar de alta como autónomo si no es online si no tienes tu certificado electrónico pues por ejemplo ahora están saliendo muchos cursos de temas digitales pues enfocados bueno enfocados a habitantes a gente mayor etcétera y está muy bien pero yo digo si yo a mi padre que tiene 70 años hoy va a un curso de 3 horas dentro de 3 meses bueno me pasaría a mí dentro de 3 meses se me ha olvidado la mitad lo que no pones en práctica se te olvida y es así porque a todos seguro que nos ha pasado entonces también está bien que esa persona que tenéis ayuntamiento o una persona a nivel comarcal estuviese formado en esos temas digitales bueno hoy en día los que somos más jóvenes a mí me cuesta pero los que son más jóvenes tienen más facilidad para manejar una aplicación desde una aplicación móvil de un banco a una aplicación móvil de la agencia tributaria a lo que sea entonces tener una persona a la que la gente tanto la gente mayor como los emprendedores como la gente joven pueda recurrir y decir oye me echas una mano a hacer este proceso o oye tal porque la formación está muy bien pero bueno sabemos que las cosas se olvidan incluso siempre hablamos de esos proyectos que se diseñan de formación a veces los ayuntamientos recurren y me dicen pues bueno hoy vamos a hacer este trimestre una formación sobre redes sociales el próximo trimestre una formación sobre cómo gestionar las reservas de tu alojamiento rural y dentro de otros tres meses cómo no sé una formación sobre cómo gestionar los alimentos que tienes en tus restaurantes para ser más efectivo para ser más sostenible etcétera bueno pues a lo mejor a veces en vez de diseñar un proyecto de formación que sabemos que luego dices Jolín estaban apuntadas 20 personas y vienen tres al final entonces pues a veces en los municipios pasan esas cosas cuando en los pequeños pueblos pues luego no asiste la gente a las formaciones quizá es más efectivo nosotros por ejemplo en Tajo Internacional se está desarrollando desde la Diputación de Cáceres proyectos de acompañamiento al emprendedor en vez de que sean un curso a lo mejor dar dos sesiones donde vamos a asesorar al emprendedor in situ y lo asesoramos en concreto sobre su emprendimiento sobre su negocio porque quizá es más aplicado y a lo mejor más efectivo que si organizas un curso o un curso al trimestre y luego no viene nadie a veces para eso es más difícil somos más reacios a asistir o nos apuntamos y luego no vamos porque no sugiere cualquier cosa pero si es un asesoramiento uno a uno es más efectivo y más aplicado a tu proyecto pues se puede pensar en ese diseño de acompañamientos ese diseño de formación aplicada a tu negocio en concreto y orientar los recursos en ese sentido luego cuando se haga una estrategia siempre preguntar directamente al emprendedor a la emprendedora a la población local esos procesos participativos son fundamentales no diseñes no vayamos a diseñar cursos en perdón no vayamos a diseñar cursos en una sobre algo que no vaya a asistir nadie vamos a hacerlo de mucha manera aplicada pregúntale de qué tienen necesidades de contabilidad de gestión de esto de redes sociales de qué hay necesidades pues vamos a diseñar los aplicados en realidad son cosas de sentido común estas pero que a veces pues no las tenemos en cuenta luego también lo que se comentaba antes trabajar el arraigo y el orgullo y también fomentar que el ayuntamiento sea un ayuntamiento abierto disponible o sea cosas tan sencillas como decir a los emprendedores oye que tenemos un local disponible no sé me pongo como ejemplo alguien que se dedica a transformar un producto para hacer mermeladas transformar melocotones para hacer mermeladas transformar moras para hacer mermeladas etcétera y quiero hacer una cata porque a lo mejor haciendo catas se saca un dinero extra y diversifica su actividad es un complemento pero resulta que no tiene una pequeña sala para hacer una catas bueno pues a lo mejor el ayuntamiento tiene un pequeño local y un espacio que le pudiese ceder temporalmente para que hiciese catas un día a la semana o un día al mes o sea un ayuntamiento abierto y disponible porque también las infraestructuras sirven hay veces que pues que tenemos locales cerrados que no se saben ni quién tiene la llave y que sería tan sencillo como cederlo oye a los emprendedores oye que si necesitáis hacer reuniones si estáis en una sala para hacer una cata que si necesitáis algo esto puede estar disponible las antiguas escuelas que hay espacio tal que puede estar disponible para que los emprendedores y las emprendedoras del pueblo lo utilicen y que no cuesta no requiere ni de inversión ni nada simplemente esa apertura y bueno esto es una de las cosas que os quería comentar así como cosas muy sencillas más allá de diseñar una estrategia un ecosistema de emprendedor cosas muy pequeñas muy sensatas y que pueden servir para fomentar el emprendimiento para acercar mucha comunicación mucho generar espacios de encuentro y estar abiertos y escucharlos básicamente muchísimas gracias Fuen Santa por tus palabras por darnos esas pistas un poquito para apoyar y para facilitar esta dinamización y este emprendimiento has dicho muchas cosas muy interesantes yo quería resaltar tres cosas el tema de la nueva ruralidad incluir la perspectiva del mundo urbano en el quehacer y en la innovación rural el generar redes también me parece muy interesante lo que has comentado y bueno luego todo el conjunto de acciones sociales que hablas de formación hablas de educación hablas de acompañamiento de comunicación todo eso que es tan importante y necesario para iniciar procesos de este tipo luego tendremos la oportunidad de hacerle a Fuen Santa las preguntas que haya suscitado su ponencia entonces si os parece pasamos a presentar a los dos ponentes siguientes para nosotros personas conocidas y para muchos de vosotros seguramente queridas y conocidas porque Miriam Martín y Juan Carlos Soto son las personas que nos han acompañado a lo largo de la escuela de alcaldes estos años y bueno también pues queríamos hacerles también un reconocimiento un reconocimiento público Miriam Martín es licenciada en ciencias ambientales educadora social y experta en desarrollo local sostenible en todo momento su desarrollo profesional ha estado relacionado con la educación ambiental y con el mundo rural colaborando con diversas instituciones tanto en el ámbito público como privado ahora es presidenta de la asociación Algarreal rural y lleva más de 15 años poniendo en marcha programas de desarrollo rural sostenible desde esta perspectiva fue la responsable en diseñar e impulsar el programa que nos van a contar a continuación un programa de desarrollo rural que tiene una componente supramunicipal es una componente muy bueno que como veremos muy interesante en red como nos ha dicho Fuen Santa también que se llama Ávila Enclave Etnolotánica para ello también Juan Carlos Soto es el coordinador actual del programa es animador sociocultural y animador rural también lleva muchos años trabajando en temas de desarrollo de animación sociocultural educación ambiental desarrollo rural sostenible y hace más de muchos más años no los digo todos Juan Carlos porque si no ya somos muy mayores en entidades públicas como ayuntamientos ministerio privadas etcétera diputaciones fundaciones y tienen bueno pues desde aquí su experiencia en la dinamización de proyectos de desarrollo rural ellos como os he dicho nos van a hablar del proyecto denominado Ávila Enclave Etnolotánica Miriam nos dará un enfoque general sobre la puesta en valor del recurso que os comentaba antes del valor de la etnolotánica como motor de desarrollo en los municipios en casi todos en todos los municipios que tengan suelo que tengan áreas naturales que tengan espacios bosques que tengan espacios forestales etcétera tienen tienen valor pueden utilizar el valor de la etnolotánica también nos adelantará cómo se fue construyendo el proyecto cuáles son las claves de la dinamización social y económica del mismo y Juan Carlos nos hablará de cuál es la situación también actual entonces bueno si os parece comienza Miriam a contarnos un poquito esa mirada que va más allá de las plantas y cómo habéis montado todo este proyecto en torno a un valor tan interesante y tan propio tan nuestro de nuestros municipios como es la etnolotánica muchas gracias muy buenos días y muchísimas gracias Rosa por tu presentación gracias también al servicio de educación ambiental por invitarnos a compartir este proyecto que tanta ilusión nos hace gracias a los compañeros que llevan la parte clínica y que permiten que hoy la jornada se esté llevando a cabo y sobre todo muchas gracias a ustedes a vosotros y a vosotras que estáis al otro lado de la pantalla compartiendo este tiempo y este espacio ahora virtual y que bueno aunque no nos podemos ver sabemos que estáis ahí y que os sentimos muy cerca muchísimas gracias voy a compartir pantalla que yo creo que ya la tengo por aquí lista bien un poco nosotros decidimos plantear la presentación como la etnobotánica una mirada que va más allá de las plantas y de sus usos porque hemos sido capaces o a lo largo de estos años hemos montado todo un proyecto de desarrollo local en torno a un recurso tan interesante como es la etnobotánica sin embargo yo no puedo contarles cuál es esa mirada amplia sin antes invitarles a hacer un ejercicio una reflexión que además si la quieren ir compartiendo por el chat pues sería fantástico la reflexión o el ejercicio es simplemente imaginarnos cómo sería nuestro mundo actual nuestro día a día si todos esos elementos que están construidos con plantas o que tienen su origen en las plantas o que están basados en las plantas de repente una mañana nos levantáramos y hubieran desaparecido si lo quieren compartir en un chat sería genial pero seguramente ya se habrán empezado a dar cuenta que posiblemente la silla en la que están sentados o la mesa en la que están apoyados no existiría que posiblemente su cama y las sábanas en las que han dormido esta noche tampoco existirían ni sus toallas ni su gel ni su shampoo tampoco existiría el café que se han tomado esta mañana ni las sábanas con las que han desayunado que no existirían los libros que tienen por casa que posiblemente tampoco existiría gran parte de su botiquín y que sería un poco raro las fiestas esas fiestas que están vinculadas a los ciclos agrarios las fiestas de nuestros pueblos tampoco existirían y gran parte del razonero castellano habría desaparecido esa es la mirada que nosotros empezamos a tener cuando empezamos a plantearnos este proyecto empezamos a ver que las plantas nos envolvían envolvían nuestra vida y nos empezamos a dar cuenta de que era mucho más importante en nuestro día a día de lo que al principio nos imaginábamos y eso nos llevó a pensar que esto de la etnobotánica nos había todo un mundo lleno de posibilidades y que era un recurso brutal para poder generar desarrollo local de hecho la visión que nosotros tenemos de la etnobotánica es una visión bastante interesante bueno al principio hemos de reconocer que el concepto de etnobotánica nos generó una crisis importante porque no sabíamos si utilizarlo o no porque en un principio la gente le sonaba un poco raro era un concepto desconocido y eso nos generó dudas de si era bueno o no hablar de ello nos pusimos un poco tozudas y al final no solo lo pusimos en el nombre del proyecto sino también en el nombre de la asociación y es verdad que a día de hoy el hablar de etnobotánica por lo menos en nuestro territorio y entre la gente con la que trabajamos pues es algo como muy natural en cualquier caso ¿cuál es la visión que nosotros tenemos de la etnobotánica? nosotros entendemos que la etnobotánica son las plantas evidentemente que son esos usos tradicionales que históricamente y ancestralmente en todos los municipios se le han dado a las plantas pero para nosotros lo más relevante es todo ese acervo cultural que el uso de esa planta ha generado y ha producido nuestros territorios es muy sencillo las mujeres de la Sierra de Ávila de la zona de Sillano de Solana del Río al Mar hoy no serían lo que son si hace años y ancestralmente nos hubieran sentado en un pollo al sol a tejer sus gorras de centeno y a poner a los niños a bailar el cordón y en ese momento donde construían donde tejían sus gorras de centeno estaban tejiendo su propia comunidad sus propias historias de su propia vida aparte del patrimonio etnográfico del hoyo de Pinares no existiría si en los años 50 el 80% de su población no hubieran sido piñoneros y hubieran aprovechado el piñón como actividad económica esa mirada amplia nos llevó a pensar que la inobotánica era un recurso muy interesante y como les decía antes que no sabía todo un mundo de posibilidades y que además era algo que estaba muy entroncado y que estaba muy enraizado en lo que somos como cultura y en lo que somos como pueblos eso que nos llevó bueno que era lo que nos planteábamos cuando empezamos a lanzar este proyecto lo planteábamos desde tres ideas o con tres claves en nuestra cabeza lo primero que fuera un proyecto supramunicipal cuando Juan Carlos Soto y Juan Carlos Rico se juntaron en una mesa dos agentes de desarrollo local a pensar qué podían hacer para mejorar todo lo que estaban haciendo en sus municipios para desarrollar ese señal dinamismo económico y social se plantearon que ya no era posible si no empezaban a unir y si no empezaban a tener esa visión por encima de lo local lo que teníamos claro es que este proyecto tenía que ser supramunicipal que tenía que contar que tenía que unir a varios municipios para poder desde una filosofía solidaria y conjunta poner en marcha algo que permitiera generar desarrollo mucho más allá de sus propios municipios que además fuera escalable y en red porque lo que queríamos era poner en marcha un proyecto piloto que luego se fuera aumentando y que fuera sumando otros municipios de la provincia de Ávila pero por qué no que fuera generando alianzas con municipios de Valencia de Valladolid de Zamora de Soria incluso por qué no de Portugal y de Francia y además que estuviera muy que permitiera claramente generar dinamismo económico y social esas eran las sociedades con las que nosotros partíamos para generar el proyecto y cuando pensábamos en la etnobotánica nos dimos cuenta que evidentemente la etnobotánica como antes comentaba Rosa está presente en todos los pueblos en todos los pueblos del mundo el ser humano ha mirado a su entorno para buscar respuestas y buscar soluciones a sus propias necesidades bien para comer bien para generar objetos bien para curarse bien para sanar a sus animales pero siempre ha mirado a su entorno por tanto en todos los pueblos del mundo se han utilizado las plantas eso nos permitió tener esa visión supramunicipal y poder construir esa red y el que fuera un proyecto escalable además teníamos muy claro que la etnobotánica era un recurso muy fácil para generar vínculos entre municipios y para generar una identidad común sobre todo nos dimos cuenta cuando empezamos a trabajar con las escobas que les contaré después pero nos dimos cuenta de que bien en todos los pueblos se han comido plantas y que esa sensación de que hemos compartido el comer plantas el cultivar plantas el elaborar objetos con plantas eso nos hace sentirnos cercanos y nos hace tener un elemento en común pero incluso a veces las propias plantas son los propios ejes porque hay plantas que están muy presentes o que son tan comunes que están presentes en muchos municipios y que eso nos permitía generar alianzas y generar vínculos y evidentemente nos dimos cuenta que la etnobotánica puede generar turismo puede ser es un eje o puede tener muchísimas posibilidades en cuanto a la divulgación a la educación a la sensibilización que se pueden generar un montón de productos desde el cultivo de las plantas y de estos comercibles desde el cultivo de productos agrarios que se pueden producir un montón de objetos en torno a las plantas pero que también hay una producción cultural que puede ser muy interesante y que puede generar un gran dinamismo económico y además nos dimos cuenta de que cuando nosotros hablábamos con la gente de la etnobotánica sus caras se iluminaban que tocábamos algo que estaba en el corazón de la gente y en el alma de la gente porque era algo ancestral y que eso iba a permitir fácilmente dinamizar implicar y contar con la población local por lo tanto de los tres elementos con los que partíamos para construir un proyecto conjunto la etnobotánica cumplía los tres y daba respuesta a los tres por esta razón nació Ávila en Clave en Nueva Botánica Ávila en Clave en Nueva Botánica es un plan de desarrollo sostenible supramunicipal participado y en red es decir es un plan que implica a cinco ayuntamientos ahora mismo con la idea de que además está en un proceso de ampliación de entrar nuevos municipios pero ahora mismo son cinco ayuntamientos que trabajan juntos de manera solidaria porque cada uno aporta lo que puede aportar y suma lo que puede sumar que además es participado porque cuenta con la participación de la población local que ya les contaré y en red porque la idea es ir construyendo esa red de alianzas de colaboraciones donde mucha gente que ni siquiera está vinculada a los territorios aporta y suma y construye proyectos además la Vila en Clave en Nueva Botánica es una asociación es una asociación de esos cinco municipios que es la organización desde donde se lanza y se promueve y se gestiona el proyecto ¿Cuál es la finalidad de Ávila en Clave en Nueva Botánica? Pues el objetivo es convertir la en Nueva Botánica en un eje de desarrollo socioeconómico para la provincia de Ávila pero nosotros cuando nos planteábamos Ávila en Clave en Nueva Botánica y de ahí el nombre lo que nos planteábamos es que queríamos enseñar al visitante enseñar a la población local a cualquier persona que se quisiera acercar a nuestra provincia mostrarle nuestra provincia desde esa mirada desde esa visión que es la etnobotánica teníamos una figura muy importante como es Santa Teresa pero nos parecía que la etnobotánica era un eje era un hilo era una excusa perfecta para descubrir profundizar y amar nuestra provincia desde esa perspectiva por eso se llama Ávila en Clave en Nueva Botánica porque nos gusta descubrir la provincia desde esa clave y por eso cada uno de los municipios que están implicados en nuestro proyecto se llaman en Clave los llamamos en Clave y por eso cada uno de ellos está especializado en un uso concreto de la etnobotánica tenemos un enclave gastronómico un enclave artesanal un enclave agrícola un enclave histórico betón y un enclave aromático medicinal donde poder descubrir la etnobotánica de toda la provincia en relación a ese uso por eso se le viene contando poco a poco ¿cómo hemos articulado el proyecto? el proyecto está articulado en cuatro ejes de trabajo como es la cultura la educación el turismo y el desarrollo y con una filosofía muy clara que es la participación ciudadana la cultura en lo que lo que buscamos en lo que estamos centrados es en recuperar todo ese saber todo ese patrimonio cultural vinculado a la etnobotánica la educación porque entendíamos que si hay recuperación hay revalorización pero no solo trasladamos en las siguientes generaciones no estaremos haciendo no estará sirviendo pero para muchos se podrá perder el turismo porque sobre todo dentro de un modelo de turismo sostenible y ecoturismo y el desarrollo que se elege donde sí que queremos generar desarrollo económico y social y mejorar la calidad de vida de la población y esa participación ciudadana como base de todo el proceso y de todo el desarrollo del proyecto esta participación ciudadana está definida se ejecuta se pone en marcha a través de las mesas locales de participación ciudadana cada uno de los enclaves tiene su mesa de participación donde la población local concreta y define cómo se aplica el proyecto a nivel local luego organizamos unos conclaves o conclaves que son esos espacios donde todas las personas que participan en las mesas de participación se juntan y definen cómo tiene que ir evolucionando cómo tiene que ir avanzando a nivel provincial como les decía se define a nivel provincial y después cada meso se lo lleva a su municipio y lo concreta a nivel local y hay una parte que para nosotros es clave que es la formación nosotros siempre hemos abogado y siempre hemos defendido que la participación ciudadana tiene que ser formada la gente tiene que tener argumentos tiene que tener formación para poder tomar decisiones porque además las mesas de participación son vinculantes y que era importante y como les decía al principio nadie sabía lo que era la himna botánica y era importante que la población local estuviera formada esos son estos espacios de participación ciudadana y los ejes de trabajo los hemos ido desarrollando de esa participación ciudadana y siempre contando con la población local la parte de cultura en la parte de cultura lo que hemos hecho hasta ahora ha sido un inventariado hemos ido enclave por enclave preguntando a la población mayor a esas personas que atesoran ese saber que si no catalogamos se va a perder les hemos ido preguntando hemos ido hablando con ellos y hemos ido extrayendo de su memoria cuáles son todas cuáles han sido tradicionalmente cada uno de los enclaves los usos tradicionales de las plantas eso nos ha permitido documentar y catalogar un montón de saberes eso nos ha permitido seguir trabajando en la siguiente acción que es la recuperación cuando hicimos ese inventario nos dimos cuenta de que había un montón de cosas que se habían ido perdiendo y que era una pena que se perdieran como las maragás la elaboración de ruedos de berceo el arrope un montón de elementos que formaban parte de la cultura y que se han ido perdiendo y que hemos empezado a recuperar y a poner en valor y de ahí se empezaba a trabajar ya en la línea de divulgación con la elaboración en un inicio de fichas didácticas donde se elegía una planta y se contaba cuáles han sido los usos tradicionales de esa planta en cada uno de los enclaves después con la información que tuvimos del inventario hicimos una pequeña guía de bolsillo de la memoria perdida de las plantas donde contamos cuáles han sido los usos tradicionales de las plantas más emblemáticas de los enclaves de los enclaves se han hecho algunas exposiciones donde se han recuperado parte de todo el patrimonio etnográfico vinculado a la etnobotánica de los usos de las plantas que además nos han servido para sensibilizar y concienciar a la población local hemos participado en algunas ferias como en Espotural o en la última feria de Ornitefil y además en algunos casos hemos despertado la curiosidad de algunos programas a nivel nacional como Aquí la Tierra o Las rutas de Ambrosio que han venido a algunos de los enclaves a grabar algún programa y a divulgar la etnobotánica y el trabajo que estamos haciendo eso es desde el eje de la parte de la cultura también se ha abordado el eje de educación hasta ahora lo que hemos hecho sobre todo ha sido hacer una labor muy profunda de sensibilización concienciación y educación de la población local tanto en los centros educativos con los niños y con los institutos como con la población en general se ha empezado a trasladar todo ese saber etnobotánico a las nuevas generaciones y se hizo un proyecto muy interesante con la Universidad de Salamanca concretamente con la Facultad de Ciencias Sociales que bueno pues antes de la pandemia vinieron durante estuvieron tres años viniendo para conocer el proyecto de Ávila en Clave en Nueva Botánica por un lado nosotros le dábamos a conocer el proyecto experimentábamos con ellos y nos permitía volvernos a juntar y volver a hacer un gran conclave en torno a la Universidad pero sobre todo lo más interesante es que bueno pues generábamos esa alianza que también construye el proyecto en un principio hay una foto que es fantástica que la de las chicas en su graduación con las escobas el día que vinieron al primer año que vinieron a visitar a Vila en Clave en Nueva Botánica nos encontramos en Sillán y era cuando estábamos trabajando en el proyecto de recuperación de las escobas porque descubrimos que todos los enclaves hacían escobas que en cada uno de ellos utilizaban unas plantas o unas técnicas diferentes para hacer las escobas pero entre todos se hacían eso nos permitió generar identidad y generar cohesión con los cinco municipios y el día que vinieron los de la universidad les enseñamos cómo se hacían las escobas en cada uno de los enclaves y estuvieron haciendo sus propias escobas y el día de la graduación las chicas se fueron con su escoba a la graduación lo cual fue algo muy emocionante entonces la universidad viene comparte con nosotros conoce el proyecto y nos ayuda como veis en alguna de las fotos a documentarlo y a divulgarles es una de las labores educativas que ya se ha puesto en marcha dentro del proyecto con la parte de turismo lo que hemos estado trabajando hasta ahora ha sido sobre todo crear recursos turísticos crear las herramientas que después nos van a permitir estructurar una actividad turística en torno a la hemobotánica se han señalizado rutas hemobotánicas señalizando los elementos más significativos de cada uno de los enclaves en función del desarrollo que tiene en cuanto a temática ese enclave se han empezado a trabajar en pequeñas reservas hemobotánicas porque el objetivo es que en cada uno de los enclaves hay una representación de las plantas de toda la provincia de la que han tenido ese uso es decir que es un enclave en el enclave artesanal pues todas las plantas de toda la provincia de Ávila que han tenido un uso artesanal o de todas las plantas de silvestres comestibles pues bueno pues se han empezado a trabajar en esos pequeños jardines en esos pequeños micro reservas donde están representadas esas plantas y bueno algunos otros recursos que nos permitirán hacer una labor un programa turístico en cada uno de los enclaves antes de la pandemia empezamos también a celebrar a llevar a cabo las plenovelas de no botánicas como programas ya de hacer una visita y hacer un taller y con una propuesta turística y bueno pues ahora hemos vuelto a retomar la actividad participando en la última feria de turismo de naturaleza o turismo sostenible como ha sido o ha tenido así como eje de desarrollo o cuando nos planteamos la perspectiva de desarrollo económico y social lo que hemos trabajado hasta ahora sobre todo ha sido en la revalorización y la puesta en valor de un montón de recursos etnobotánicos que ya están presentes en cada uno de los enclaves y que bueno pues que pueden servir para empezar a generar ya un dinamismo económico como son los piñones del hoyo de pinares o las borras de centeno de solana del río del mar aromas los garbanzos de ortajo de las torres que sabemos que hay un montón de productos que con un pequeño esfuerzo de revalorización ya pueden generar ese dinamismo económico incluso por ejemplo en el caso del oso ya se está planteando ya estamos trabajando con los agricultores en la producción de plantas aromáticas y desde un primer momento tenemos muy claro que una de las líneas para generar empleo de generar dinamismo económico era el turismo y era la educación el divulgar todo ese conocimiento etnobotánico y teníamos muy claro que la figura que nos lo iba a permitir era esa figura de dios etnobotánicos esos vecinos y vecinas que viven en un territorio que están ahí que lo conocen que saben perfectamente que están perfectamente formados y capacitados para coger a un grupo de turistas o coger a un grupo de educandos de niños, niñas de adultos y darles a conocer la etnobotánica local estos son los días etnobotánicos que es un poco donde hemos centrado toda la parte del esfuerzo de los últimos meses ¿cómo surge la parte esa de la formación de dios etnobotánicos y de la figura de la idea etnobotánico? desde un primer momento teníamos claro como les decía que ese era un puesto de trabajo que era un eje dinamismo económico que era viable a través del programa de Avila en la etnobotánica empezamos a trabajar en esa parte de divulgación y educación con una mesa de expertas digo expertas porque eran todas mujeres y ahí teníamos maestras de educación infantil y primaria profesoras de secundaria profesoras de educación de adultos profesoras de personas con diversidad funcional teníamos pedagogas teníamos sociólogas teníamos educadoras no formales monitoras de vida animadores socioculturales educadoras sociales creamos un grupo de expertos que nos permitieran desarrollar el proyecto educativo de Avila en clave en la etnobotánica y ahí surgió una propuesta muy interesante con un enfoque muy definido con cuáles eran las acciones que se podían llevar a cabo dentro de ese proyecto educativo y se definió muy claro cuál era la formación que tenían que tener nuestros días para poder desarrollar ese proyecto educativo desde esa visión organizamos un conclave exclusivo para la formación de rías etnobotánicos juntamos a la población local a la gente de todos los implantes para preguntarles cómo les gustaría que fuera esa formación si de fin de semana si de entre semana si todos juntos o en cada uno de los implantes cómo queríamos enfocarlo un poco ese trabajo con la población local y de ahí se puso en marcha el curso de rías etnobotánicos que ahora os va a compartir mi compañero Juan Carlos antes de darle la palabra a Juan Carlos simplemente recordarles que este proyecto es posible porque hay una mirada amplia de ese recurso natural porque cuando empezamos a poner en valor nuestros recursos naturales empezamos a verlos más allá del propio elemento o empezamos a ver las infinitas posibilidades que tienen es posible generar desarrollo tanto económico y social en torno a ellos y bueno pues darle las gracias por su atención y por su excusa y ahora le dejo la palabra a Juan Carlos que les va a terminar de contar cómo ha sido los días pues muy buenos días muchísimas gracias por habernos invitado por estar voy a aprovechar a compartir pantalla y mientras gracias a decir que darle las gracias a Miriam por precisamente ella es el alma de este proyecto y ha hecho que todo funcione de esta manera tan maravillosa ¿no? ahora yo creo que ya ¿no? ¿verdad? bueno pues entonces como muy bien comentaba Miriam una vez todo este proceso pues empezamos a comenzar con un curso de guías en novatnico botánicos que el foco principal que teníamos puesto era en la población local pero hay que destacar que en la población local a mayores pues hay una serie de cómplices de personas vinculadas al proyecto desde el comienzo que son de otros municipios que son de Ávila Capital y que evidentemente estaban muy interesados en participar en este proceso y lo abrimos evidentemente teniendo en cuenta que había una preferencia sobre las personas que estaban en los territorios en los enclaves este proyecto estuvo financiado por Ávila Enclave No Botánica con los fondos propios de cada uno de los ayuntamientos y también con fondos de la Diputación Provincial de Ávila se hizo en cada uno de los de los enclaves como veremos ahora hay una parte teórica otra parte práctica lo más importante de esta de este curso de formación fue precisamente que había una adaptación a cada uno de los enclaves como podéis ver aquí pues había un bloque que estaba relacionado con el tema botánico la introducción a la botánica se hacían salidas de campo esa parte para nosotros era importante porque había una gran parte de la población pues que sentían que tenían un poco de desconocimiento en relación en relación a las plantas no tanto a lo mejor a los usos y luego posteriormente lo que hicimos fue precisamente la parte etnobotánica en la que se contaban las historias de las plantas y sus usos y siempre en ese bloque lo que se hacía es que se incorporaba en cada uno de los enclaves alguna actividad práctica que tuviese relación con ese enclave en el caso de que vemos aquí doyodopinares pues hizo un taller de recetas con plantas silvestres en otro caso se hizo actividades relacionadas con las gorras las pajas para poder practicar luego después experimentamos una parte muy importante este bloque de experimentos como narrado experimentamos narrando y contando que era la parte de la interpretación en la que para nosotros era muy importante porque evidentemente no siempre en todos los casos van a poder los propios relatores que llamo yo a los que tienen la experiencia de toda la vida haciendo cosas y que son un valor muy importante dentro de nuestro equipo educativo teníamos que aprender a relatar teníamos que aprender a interpretar cuando ellos como ya ha habido en algún caso no estuvieran con nosotros en nuestro proyecto y esa era una parte muy importante precisamente del proyecto y luego hay otra que también era el último bloque que dábamos en el siguiente fin de semana que estaba en relación a las habilidades y a las destrezas técnicas y dinámicas de grupo habilidades sociales y era de alguna manera lo que nos daba fuerza nos daba nos subía la autoestima realmente para simplemente hablar de lo que nosotros conocemos y sabemos y a lo largo de todo el curso lo que ha habido ha sido un acompañamiento permanentemente por parte de la coordinación cualquier duda que se tenía los temas que se querían elegir y entonces en ese proceso iban surgiendo ideas nuevas ha habido una parte muy importante presencial justo nos pilló la parte de la pandemia bueno perdonar que me emocione porque precisamente hablando de de ausencias pues una de las de los ponentes que está aquí pues ahora mismo ya no está con nosotros Senen que desde aquí le hago un homenaje Senen de Ana Valacruz un experto en temas de gorras un experto en temas de instrumentos musicales que nos dejó por desgracia por culpa de la de la pandemia esta parte presencial pues era muy interesante muy potente lo hicimos en en cuatro de los cinco enclaves porque justo en el último enclave que es en el de Orcajo de las Torres tuvimos que adaptarnos tuvimos que darle una vuelta queríamos continuar y lo hicimos de manera online y esto fue toda una sorpresa porque claro aquí no teníamos límites no teníamos no pusimos ningún límite a la participación y de hecho he de deciros que participaron gente hasta del Perú gente de Turquía gente de otros países que nos acompañaron en este proceso tan interesante y que ellos lo vivieron muy emocionados todo este proceso ¿no? Pensad que estamos hablando de ponencias de ocho horas virtuales y yo recuerdo la mía la mía que estaba relacionada con el tema del bloque de habilidades sociales que al final le decía pero bueno ya no ya es suficiente iros a casa por dios porque era una cosa muy interesante la verdad es que el tema del uso de las plantas es muy emocionante y la gente lo vivía así ¿no? ¿cuáles eran los requisitos para titularse como guía etnobotánico? pues primero haber superado la fase teórica presencial o virtual al menos en un 80% y el otro 20% si no podían estar de alguna forma tenían que hacer algún trabajo concreto y específico sobre la materia que no habían podido estar la verdad es que fueron muy responsables y en ese caso hemos tenido pocas dificultades la segunda fase de este curso era la parte práctica ¿no? en cada bloque formativo como hemos visto antes pues tenían que completar una serie de actividad en casa de manera individual en este caso claves dicotómicas de las especies de las tres fichas en relación al bloque de la botánica que tenían que rellenar y enviar el uso etnobotánico de especies de su territorio no necesariamente del enclave si por lo menos trabajar en ellos desde su zona para facilitarles este trabajo individual la narración interpretativa de un elemento que esto ha sido en el bloque de interpretación ellos tenían que contar historias en relación a los usos que ellos quisieran y digamos que era esto como la parte más teatralizada ¿no? del curso y fue fantástico que tenemos unas historias muy potentes y el último que era el tema del bloque educador pues ellos tenían que adaptar al perfil del educador de Anderech que es tan importante en la animación sociocultural ellos se tenían que adaptar a ese perfil y ver donde que lo que tenían que lo que tenían donde tenían que mejorar la fase tercera para los de estos requisitos era el trabajo fin de curso en este caso el trabajo fin de curso siempre tenía que estar relacionado con el tema del enclave donde estaban apuntados basado en el programa en el tema de la planificación que Miria había estado trabajando con ellos y con ellas para nosotros era muy importante sabíamos que no todas y todos iban a estar en el equipo educativo pero si les decíamos que puesto que era un curso una formación que para ellos era gratuita pero venía de fondos con fondos públicos que de alguna manera tenía que haber un retorno y ese retorno era precisamente que continuaran o continuaran en el proyecto o en el equipo educativo ese trabajo fin de curso tendría que servir para luego el equipo educativo poderlo poner en marcha y en este caso si se podía hacer de manera individual o de manera o de manera grupal tenían que incluir un anexo en la que tenía que haber una carta de presentación de manera individualizada cuál eran las razones por lo que ellos entendían que podían estar en el equipo educativo tenía que estar desarrollado un dafo personal con sus debilidades amenazas fortalezas y oportunidades con respecto al proyecto que llevaban a cabo y en el caso de los grupales pues tenían que hacer un dafo grupal en el que tenían que ya trabajar un poco en grupo con todas las técnicas y todas las dinámicas que habíamos puesto en marcha a lo largo de esta formación en la fase 4 pues la práctica presencial en el enclave que es fundamental que es lo que que es lo que hemos recibido a cambio pues todos estos proyectos que tenemos ya en nuestra en nuestra base de datos que nos sirven para poder poner en marcha en cada uno de los enclaves eso para nosotros será algo muy importante porque está desarrollado de tal manera que se puede poner fácilmente en marcha porque han participado muchos de ellos como veis la lista es interesante es larga relacionado con con todas las temáticas que hemos estado trabajando y lo más importante lo más importante no perdonar es una manera de hablar este equipo educativo lo tenemos que mirar de una forma muy especial y por qué mirar quién puede estar en el equipo educativo evidentemente lo que han acabado las cuatro fases y los que han pasado este trámito que deseen poder estar a priori hablar de equipo educativo y lo que da la sensación es que lo que van a participar son los educadores y las educadoras que van a estar haciendo las actividades en cada uno de los enclaves porque la idea de este equipo educativo es que se forma para luego poder desplazarse a cada uno de los enclaves en un momento determinado a poder hacer las actividades o a cada uno de los centros donde se han demandado con un cuadrante y con la idea de que en el futuro este equipo educativo sea suficientemente autónomo e independiente aunque ahora mismo está en el paraguas de Ávila Enclave Etnobotánica que es la asociación que les favorece les facilita las acciones ¿cómo pueden participar? pues mira una parte muy importante es como educador responsable de llevar a cabo las actividades con los grupos evidentemente educador aprendiz que es participando en el desarrollo de actividades con otros educadores para ir incorporándose a esta dinámica que no en todos los casos pues todos lo controlan de la misma manera puedes estar como experto aquí desarrollando alguna actividad en la que es experto junto con un educador esta parte es muy importante tenemos aquí un bloque de personas de cada uno de los enclaves principalmente personas mayores que son los que tienen el relato el relato de sus experiencias de los usos de las plantas que participan activamente como equipo educativo ellos no son responsables de esa actividad no son responsables del grupo pero participan activamente porque es muy importante que todas las veces que se puedan por supuesto con mucho mimo con mucho cuidado para no quemar a estas personas mayores tengan la oportunidad de poder conocer tener la suerte de ese relato escucharlo directamente de ellos yo mantengo siempre lo mismo que recogemos toda la información lo tenemos escrito lo tenemos grabado pero no lo mismo como verlo en directo entonces mientras se pueda es una suerte poder participar con ellos que además nos dan unas ideas estupendas y luego como aliado como cómplice que a mí me gusta mucho es utilizar esa palabra apoyando el desarrollo del programa sin ser educador cualquier persona que estáis ahora mismo en este webinario podéis ser cómplice del programa cómplice del proyecto de hecho hay muchas personas que están de esta manera que nos ayudan como ha pasado con el grupo de expertas de educadoras profesoras colegios que nos dejan hacer actividades prácticas esta es la importancia la diferencia de cualquier equipo educativo que normalmente suelen ser educadores y educadoras formadas preparadas expertos aquí tiene cabida todo el mundo que haya pasado esta formación y que de alguna u otra manera quiera quiera echar una mano porque se trata esto lo importante es de poner en valor todo lo que se ha estado haciendo en el medio rural que ahora mismo entiendo que se lo merecen y además hay que deciros que mayoritariamente la información como nos comentaba Miriam que hemos recopilado a lo largo de las investigaciones el 90% eran mujeres las que nos contaban las historias relacionadas con los usos de las plantas y sabemos que es muy importante para nosotras poner en valor el papel de la mujer en el medio rural y máxima en este proyecto que para nosotros es fundamental es muy importante saber cómo se participa en función de la disponibilidad de cada una de las personas ahora mismo yo estoy llevando la coordinación del programa la coordinación del equipo y en función de la disponibilidad pues nos vamos adaptando puede ser todo el día mañana tarde fin de semana algunos hacen cosas cuando pueden para ir incorporando y mejorando los programas educativos evidentemente esto tiene que ver con un cuestionario que les pasamos a los que querían pertenecer al equipo educativo si están dispuestos a desplazarse a otro enclave pensar que una persona mayor de la zona de Zillán pues es más complicado que pueda ir a la zona del hoyo pero a lo mejor si puede ir al oso entonces esto es una cosa que tenemos que mimar y cuidar siempre en todo este proceso y si estar dispuesto a desplazarte en cuáles de los enclaves querías ir y ahora que veo el tema de Solosancho pues he de deciros que por desgracia ya sabéis que hemos sufrido un incendio de 22.000 hectáreas y precisamente en este enclave se ha visto muy afectado por este incendio y que vamos a intentar hacer todo lo posible para que este es el histórico betón para repoblar con tejos con robles con encinas que aparte de con betónica que son las especies emblemáticas y más características incluso sagradas de esta población lo que ha sucedido que ha habido un impas con el tema de la pandemia que no hemos resuelto a nivel virtual pero en el momento en el que hemos podido hemos empezado el trabajo con el equipo educativo con las personas que quieren participar activamente como educador como aliado como experto y ya hemos tenido las primeras reuniones en dos de los enclaves el sábado que viene tendremos en el tercer enclave precisamente para ir construyendo ese programa educativo con las personas y las educadoras y los educadores y con los expertos porque todos participan en este diseño y ahora mismo estamos precisamente en ese proceso en el que ya tenemos la idea es primero hacer una actividad en el campo donde poder identificar las especies y los usos después se harán actividades de interior en el que cada enclave pondrá en marcha talleres para determinar el uso de las plantas a nivel provincial y luego ya posteriormente todas las actividades que vamos a hacer en interior bueno aquí tenemos una serie de fichas fichas que hemos trabajado con la mesa de expertas que nos han servido precisamente para trabajar y desarrollar el programa educativo para el colegio en la provincia y también internamente y externamente para poner en marcha precisamente ese programa educativo participado insisto que esta dinámica social es la que llevamos en nuestro ADN en la que llevamos trabajando en ellos y además es lo que nos ha demostrado que lo que proporciona es continuidad y seguridad en el tiempo pase lo que pase pase quien pase si hay una dinámica social en el territorio potente y este proyecto lo tienen interiorizado lo tienen hecho suyo es muy difícil que no tenga continuidad ocurra lo que ocurra entonces y esto es un poco rápidamente lo que quería hablaros en relación al equipo educativo ahora mismo lo único que ya estamos pendientes de nuevas incorporaciones de nuevas informaciones que os tendremos y encantados de que os hagáis cómplices de nuestro proyecto muchas gracias y saludos rurales etnogotánicos muchas gracias Juan Carlos y Miriam que si deja de de compartir si puedes muchísimas gracias por tus palabras por todo esta sabiduría que nos has que nos has compartido Juan Carlos Miriam muchos éxitos en vuestros proyectos yo destacaría dos cositas que habéis dicho creo que es muy interesante la utilización de las de todas las herramientas sociales de las cuales vosotros sois expertos creo que lo estáis que demostráis que es que que conocéis y que sabéis utilizarlas en el territorio lo importante que son la utilización de estas herramientas para un trabajo realmente como has dicho continuado y con bueno pues con visos de futuro también destacar el elemento participativo de vuestro trabajo creo que es esencial lo habéis repetido en bastantes ocasiones la implicación como lográis implicar en todas vuestras acciones a la población local sin lo cual sería totalmente imposible llegar a vuestros objetivos evidentemente y otra cosa muy interesante que creo que hay que destacar en vuestro proyecto como habéis logrado implicar alumnos a la Universidad de Salamanca y a otras universidades en vuestro proyecto como habéis hecho que participen los alumnos en vuestro proyecto precisamente incidiendo en lo que antes habíamos comentado como intentar enriquecer enriquecer nuestra mirada rural a través de bueno de personas en este caso técnicos en el futuro personas que van a trabajar en el mundo urbano pero por qué no también en el mundo rural tener aliados todos esos aliados que nos comentas Juan Carlos tenerlos en todos los lugares y también muy interesante lo que nos has comentado el tema del guía en lo botánico tenemos algunas preguntas que luego os vamos a trasladar pero vamos a pasar a la siguiente ponente porque vamos con un poquito de retraso y os voy a presentar a Nuria Álvarez es una persona que bueno pues igual que hará con vosotros nos ha contagiado su entusiasmo su cariño hacia el campo hacia la alimentación saludable ya nos contará ella también nos ha contagiado hablando con ella su sabiduría por las por las agricultores de nuestra tierra por los por los que trabajan en nuestros pueblos y por y por otras muchas cosas ella es creadora de la empresa Agroberry es una joven empresa familiar especialidad especializada en la producción de zarzamora y está ubicada en un entorno natural a orillas del río Esla en Zamora y nace según su lo que ella nos comenta con el convencimiento que tiene de que la tercera generación de una familia de agricultores de cambiar la tendencia en la zona y la creciente preocupación de la gente por alimentarse de manera sana esto este este proyecto que ella nos va a contar su proyecto de vida le ha llevado a numerosos reconocimientos creo que perdón creo que ella también nos va a hablar de ellos pero sí que me gustaría citar algunos de ellos tiene reconocido el premio a la mejora de la competitividad de la comisión europea tiene un premio a la excelencia a la innovación en la actividad agraria del ministerio de agricultura tiene un premio de mejor idea emprendedora rural de la junta de castilla y león y algún otro premio más como el premio surcos joven y otro de otro premio de mujeres empresarias que la reconoció la labor como joven empresaria en su gala anual de los premios es un placer ser reconocido en su tierra en tu tierra perdón ella nos va a contar un ejemplo de cómo emprender cómo innovar en el medio rural su experiencia y bueno pues sin más te dejo en Uria para que nos cuentes tu proyecto gracias bueno buenos días a todos lo primero darle las gracias a Rosa por esta invitación la verdad es que es un placer compartir estos minutos con vosotros y luego pues que también es un placer compartir panel con los compañeros que me ha tocado que estoy encantada así que nada yo sin más si queréis os paso a explicar un poco mi proyecto voy a compartir pantalla aquí a ver si se ve ¿no? sí sí perfectamente gracias pues bueno yo si queréis yo soy hija y nieta de agricultores mis padres trabajaban de sol a sol para que saliéramos del campo porque era lo que toda la vida hemos oído en los pueblos o por lo menos mi generación tenías que estudiar para tener una vida mejor que era como no sé lo que decían siempre en los pueblos así que bueno mis padres gracias al trabajo del campo me pagaron unos estudios y yo me licencié estudio en MBA y salí fuera y trabajé durante un tiempo pero bueno en la actualidad soy agricultora y promotora de la empresa Agroberry que es la que os vengo a presentar ¿qué es esta empresa? pues como os digo a mí me han pagado los estudios y todo pues el campo yo soy hija de agricultores como os digo en un momento dado cuando estaba viviendo en Dublín unas vacaciones decidí yo siempre quería había querido tener mi propia empresa y siempre había pensado que tenía que ser una agencia de marketing una agencia de comunicación pero bueno como os digo la vida es muy caprichosa y al final en unas vacaciones que estaban en el pueblo pensé que ¿por qué no utilizar los recursos propios que tengo para hacer algo diferente? cierto es que yo no me veo cultivando cebada o trigo de forma tradicional como lo hacían mis padres pero sí que me veía en el sector primario entonces bueno surgió la idea de Agroberry Agroberry es otra forma de entender la tradicional forma de vida de mi familia introduciendo un cultivo alternativo en la zona y de regadío porque la zona que nosotros estamos ubicados en Almendra del Pan es un pueblo muy chiquitito a 19 kilómetros de la capital pues se cultiva solo secana cerealista y nosotros hemos introducido el cultivo de la zarzamora ecológica de regadío ¿vale? ¿por qué hacemos esto? porque yo junto la agricultura de mi padre y el saber de mi padre con lo que yo he estudiado y me he formado entonces la idea es juntar la agricultura y el marketing para hacer algo diferente tenemos varias líneas todo el proyecto empezó en 2015 a fraguarse y durante todos estos años ha ido evolucionando la primera línea que empezamos a trabajar pues fue obviamente la producción nosotros somos productores ¿vale? como os contaba producimos zarzamora ecológica al aire libre y con esto ¿qué hacemos? vender esa fruta en fresca en fresco solo en los meses de campaña es una campaña muy estacional producimos en julio y en agosto a mediados de agosto ya empieza a verse mermada la campaña con lo cual lo que tenemos es también la línea de congelado para poder trabajar el resto del año y vendemos pues también la fruta congelada al canal horeca restaurantes bares etc os quiero mostrar esta foto porque esta foto es muy importante para mí es la primera foto que saqué de la primera campaña entonces no sé es como muy muy importante para mí esas molas estas ya son del año 2019 pero bueno también un poco para que os hagáis una idea del proyecto cómo producimos nosotros tenemos una plantación que es como una viña vale con espaldera con goteo y demás pero tenemos tartas utilizamos también aparte que sean ecológicas utilizamos energías renovables el riego va por placas solares con lo cual también pues bueno eso es importante os muestro fotos un poco también para que sepáis de lo que estamos hablando son como carriles vale a tres metros es como de hecho a mí me han ayudado mucho las bodegas para que os hagáis una idea es como un viñedo vale eso es la producción como os digo mi campaña es muy estacional entonces luego como os digo que ha ido evolucionando el proyecto en la actualidad también contamos con un obrador propio donde bueno aparte de tener la nave y guardar la fruta fresca y la congelada tenemos como os digo el obrador que lo utilizamos para transformar y elaborar nuestros propios productos con nuestras tarzamoras lo que hacemos es elaborar mermeladas y licores artesanos vale sin ningún tipo de aditivo ni conservante ni pectina ni nada y como os digo también esta idea aparte de un poco cerrar el círculo agroalimentario e intentar no tener un montón de intermediarios aparte de eso también es importante porque como os digo nuestra campaña es muy estacional y esto nos permite poder trabajar todo el año estas son las mermeladas las primeras que sacamos ahora hemos sacado algún formato nuevo estos son los licores este es el formato nuevo que hemos sacado hace un par de meses y luego claro todo esto o sea tú produces transformas pues luego queda la otra pata importante que es la comercialización nosotros también intentamos comercializar nosotros no tenemos distribuidores intentamos que sea kilómetro cero y producto local pero sí que es verdad o sea venta local pero sí que es verdad que también es importante salir fuera de aquí para que tu negocio sea viable en marzo de este año al lado de nuestro obrador hemos inaugurado una tienda especializada en zarzamora porque están todos nuestros productos pero bueno lo más importante de esta tienda aparte de que sea un punto de venta es una cuenta la historia quiero que en el futuro se convierta en un pequeño centro de interpretación porque cuenta la historia de la transformación del sector entonces bueno pues como veis eso es el brillo todo lo que hay en la tienda son cosas que aluden a la explotación agrícola agrícola de la que vengo porque a mí no se me olvida que al final yo vengo de donde vengo entonces bueno pues es como un rincón muy especial para nosotros y luego otra línea de negocio que también tenemos es la del agroturismo porque consideramos que al final los proyectos como el nuestro no pueden estar aislados no pueden estar aislados porque pierden valor entonces nosotros tenemos la grandísima suerte de que estamos en un municipio que cuenta con la iglesia psicótica de San Pedro de la nave que es un reclamo turístico muy importante entonces queremos aprovechar eso queremos aprovechar que nuestra finca queda a 500 metros del embalse de Rico Vallo y bueno queremos aprovechar la zona para fomentar no solo nuestra empresa sino también la zona en nuestra plantación justo en la puerta también está una placa del camino de Santiago entonces sí que es verdad que mi pueblo a día de hoy como no tiene ruta del vino ni lequilla nada no hay mucho agroturismo entonces nosotros lo que vamos a intentar es que esto cambie y bueno hemos este año también este verano cambiado la cerca y demás porque estamos intentando poner la plantación más preparada para lo que es el agroturismo ¿vale? pues poner hoteles de insectos lo que os digo renovar la cerca bueno ponerlo un poco más bonito digamoslo así y bueno estamos registrados en el censo de promoción de la junta para todo esto como bien decía Rosa que lo ha nombrado cuando me ha presentado esto es un proyecto de vida y bueno sí que es verdad que para mí es muy importante el apoyo que he tenido y siempre lo reconozco porque quizás si ellos esto no hubiera sido posible son mis padres y son mi novio vale que yo soy la promotora vale que yo soy la impulsora vale que yo siempre soy la que sale en los medios pero esto lo bonito es que es un trabajo en equipo y la verdad es que cuento con los mejores y luego también como decía Rosa pues esto no es un cambio yo estoy súper contenta la verdad y estoy súper motivada y me encanta lo que hago pero sí que es verdad pues que no todo es bonito y bueno pues tienes tus tus bajones y tienes tus días en los que lloras y en los que te cansas pero también tengo que reconocer que he tenido muchísima suerte y que he tenido reconocimientos que me han ayudado a darme un chute de energía cuando lo he necesitado y a y a y a alentarme para para seguir adelante y como os decía Rosa pues fui a Bruselas a recoger el premio de manos del del comisario de agricultura fui al ministerio también a recoger de manos del ministro el premio de excelencia en la innovación en la actividad agraria en la junta de Castilla y León también el premio a la mejor idea emprendedora y el premio Surcos de Castilla y León y el de Azme de jóvenes empresarios y bueno el primer año que empezamos es verdad que tuvimos finalistas del joven agricultor innovado entonces bueno pues sí que es verdad que al final he tenido bastante suerte en este sentido ¿cuál son nuestros objetivos de futuro? porque siempre te tienes que marcar unos objetivos de futuro para pues un poco para motivarte para retroalimentarte y para seguir pensando que es muy importante entonces bueno nuestro objetivo es seguir creciendo pero como lo hemos hecho hasta ahora de una manera muy consolada y de una manera que nosotros podamos abarcar no queremos crecer no queremos hacerlo de la manera que lo estamos haciendo estamos trabajando en varios proyectos de I más D que esperemos que salgan adelante y luego lo que os decía de la exportación nosotros somos una empresa que pues eso estamos certificados en ecológico apostamos por la agricultura sostenible pero hay que compensar para que tu empresa sea rentable en sitios tan pequeños y desgraciadamente como nuestra capital que se está desplazando incluso la capital las empresas no son viables si no sacas tu producto fuera eso no quiere decir que tengas que producir a lo bestia eso quiere decir que necesito sacar el producto fuera para para que mi empresa sea viable y pueda seguir adelante entonces estamos pensando y queremos abrir vías de exportación como os digo controladas y pensadas pero pero si eso es un objetivo que también tenemos y nada pues yo cuando empecé el proyecto era una loca que plantaba zarzamoras era o sea si me hubiera fiado de todo lo que me dijeron nunca hubiera hecho este proyecto jamás en la vida y bueno pues lo que yo le digo a la gente que me llama es que lo más importante de todo es que se luche por los sueños y que al final no permitas que nadie diga que eres incapaz de hacer algo si tienes un sueño debes conservarlo si quieres algo lo tienes que buscar y no hacerle caso a la gente porque la gente que no logra conseguir su sueño suele decirle a los demás que tampoco cumplirán los sueños así que nada sin más yo soy Nuli Álvarez como os han dicho yo estoy a vuestra disposición para todo lo que necesitéis no sé cómo voy de tiempo Rosa si me he pasado si estoy corta no no estupendamente me imagino que te querrán hacer alguna preguntita vale nada agradecerte también a ti Nuri a tu participación en el webinario es imprescindible vemos imprescindible y una de las potencialidades que tiene tu proyecto pensamos que esto cómo estás de forma integral interviniendo en bueno pues en el territorio tanto desde el punto de vista de la producción primaria en la transformación de tus productos en cómo intentas fomentar también el turismo el agroturismo en tu zona bueno pues todo ello es imprescindible para el reto el reto del desarrollo y el desarrollo sostenible entonces bueno si os parece bien a los ponentes pasamos al espacio dedicado a las cuestiones que por parte del público participante os recuerdo a todos y a todas que podéis levantar la mano desde vuestro ordenador y realizar alguna pregunta en directo si queréis no salir en el vídeo podéis parar el vídeo y comentarles las cuestiones que os parezcan interesantes no sé si tenemos alguna pregunta o si no empezamos nosotros con alguna que ha llegado por el chat vale Miriam Guijarro pregunta a Miriam y a Juan Carlos cómo os financiáis qué líneas de financiación tenéis para el trabajo que realizáis en Ávila en Clave en No Botánica también nos dicen que si nos podéis contar un poco qué tipo de homologación tiene el curso de guías endobotánicos si tienen homologación a nivel de turismo y si pueden participar municipios de otras provincias que no sea Ávila vale y bueno animo al resto de los participantes vale a ir levantando la mano muchas gracias vale pues si queréis empiezo un poco yo Miriam me echas una mano en el tema de la última cuestión que preguntan en relación a la participación de lo que se trataría el objetivo eso que comentaba Miriam de trabajar en redes es que existiera Segovia en Clave en No Botánica Salamanca en Clave en No Botánica por supuesto nosotros estamos abiertos a ese proceso de iniciar de apoyar de estar y de sobre todo de socializar lo que hemos hecho hasta ahora mismo con el tema de la financiación económica en el caso del curso ha habido una parte como he comentado antes de la Diputación Provincial de Ávila y la financiación que tenemos para la coordinación y otros trabajos es que los ayuntamientos ponen una cuota anual pues era una cuota de inicio y cada año ellos van incorporando fondos propios a este proyecto aparte que a mayores pues conseguimos fondos de presidencia no Miriam y de cultura y ya con la última pregunta que es muy importante precisamente es curioso porque cuando se enteraron en turismo de la Junta de Castilla y León de este curso ¿verdad Miriam? nos dijeron oye es que lo que pasa que pilló la pandemia oye ese curso de guías en no botánicos nos gustaría nosotros poderle poderle dar una especie de pues eso de como se diría que no me sale ahora mismo echarme una mano pues un reconocimiento un reconocimiento a través de ese curso para nosotros es una formación que damos que como guías en no botánicos si hacen los propios enclaves lo otro ya sería otra dinámica porque sería más generalista pero sí desde luego mostraron interés mostraron mucho interés en turismo en darle formalidad a este curso igual Miriam quiere aportar algo más lo que sí que valoramos es que de hecho nosotros entramos en contacto con turismo cuando planteamos lo del curso de guías en no botánicos y ellos lo que nos dijeron es que ellos no tenían nada regulado con los recursos naturales y que entonces no lo podían homologar ellos como pero que sí que estaban interesados en cómo lo íbamos a ir haciendo y cómo se iba a ir desarrollando porque era una figura que a ellos les interesaba terminar haciendo con ellos Muchísimas gracias ¿Hay alguna pregunta? Nadie levanta la mano seguimos entonces Sí, parece que sí Pasamos a Berta que nos va a hacer una pregunta Bueno creo que hay problemas de conexión creo que Natalia de Omaña y Luna levantaron la mano ¿le puedes pasar? A ver si vemos a Natalia Hola Hola Natalia Buenos días Pon el micro lo tienes silenciado Gracias Natalia No lo tengo silenciado porque en otra manera tenemos un jaleo en la oficina que vamos Primero saludaros y agradeceros muchísimo la jornada de B ha sido muy interesante Envidia Juan Carlos el proyecto de Etnobotánica es una pasada de bonito Nubia el de Agroberri la verdad lo conocía de hace tiempo por temas de productos cortos de comercialización y tal y la verdad es que es un gustazo irte de energía con lo que lo cuentas yo quería comentar sobre todo del tema de la etnobotánica nosotros en la razón con Juan Carlos ahora en su momento estamos haciendo un proyecto de etnobotánica en la ciudad de la biosfera de Roma y Luna ya hemos trabajando con el año de los años y como ya ha salido también otra pregunta el tema de la posibilidad de hacer red estar trabajando yo no sé si de alguna manera podríamos ir contactando con otros enclaves que seguramente estén también trabajando en estos temas de etnobotánica y sentarnos un día aunque sea a través de pantalla para compartir experiencias para mí sería interesantísimo porque habéis contado algunas cosas que la verdad me han llamado mucho la atención y que me gustaría poder charlar con más calma con vosotros y y luego bueno pues pues no sé si no estuvisteis vosotros creo en el en el congreso que se hizo hace un par de meses sobre temas de botánica que se generó la la asociación de etnobotánica de España que nosotros estamos ahí entonces que bueno que sí que se están moviendo bastante temas en torno a la etnobotánica y que todo lo que se pueda compartir y tal que no sé si este es el momento de lanzarnos el guante aquí pero bueno como os tengo a mano pues así lo dejamos como tenemos también a la junta y tal pero bueno que quede claro y patente el interés que hay con con la etnobotánica en muchos espacios muy despoblados gracias si queréis comentar alguna cosa Miriam yo solo que sí que cogemos el guante que es un placer de hecho eso como yo os decía al principio el proyecto nació con esa vocación de bueno esto lo vamos a experimentar y vamos a crear ese proyecto piloto que después pueda ir creciendo pueda ir sumando y ojalá la etnobotánica termine siendo un eje de desarrollo a nivel nacional vamos que es una pasada y es que además realmente es un mundo infinito de infinitas posibilidades y es impresionante es impresionante Rosa ¿sí? yo quería hacer una pregunta para Nuria bueno que si ha tenido alguna colaboración con otros emprendedores en su territorio y si ser mujer le ha abierto puertas o le ha cerrado puertas Nuria Nuria no se te oye ahora eso así respecto a la primera pregunta no sé si te refieres solo respecto a productores de Mora o en general me refiero en general ah vale por ejemplo turismo con con otro tipo de nosotros en Zamora lo que hemos hecho es supongo que es a lo que te refieres para hacer sinergias con diferentes productores lo que hemos hecho es crear una asociación pero de productores que estábamos diseminados por toda la provincia con proyectos diferentes que no encajábamos en ningún sitio es decir yo no tenía muchos compañeros de productores de Mora había tengo una compañera que es la única que produce alcas de rana tengo otra compañera que también en la provincia es la única que produce pollo ecológico bueno pues un poco todos los proyectos más innovadores y que se han creado en los últimos años y que no entramos como en el corsé ese de lo típico de la provincia pues hemos creado una asociación para ir un poco de la mano y ser un pelín más fuerte porque al final el problema que tenemos los pequeños productores es ese que somos pequeños y que en realidad la idea es crecer pero de una manera sostenible hasta que encuentres la rentabilidad no crecer y ser una mediana ni grande empresa el tema es que parece que en este país si no eres una mediana o una grande empresa tampoco tienes mucho futuro porque eso está un pelín mal enfocado entonces pues sí en ese sentido sí que hemos creado la asociación esta que se llama PINFA Productores Independientes Zamoranos y ahí estamos luchando y luego respecto a la segunda pregunta de que si he encontrado si he visto cosas buenas o malas por ser mujer te diré que a ver sí que es verdad que el sector está masculinizado y bueno como te digo cuando empecé a plantar zarzamoras me llamaron loca pero es que no me llamaban loca a mí por ser mujer también le llamaban loca a mi padre por apoyarme que es hombre entonces no 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 he visto ese rechazo pero también porque creo que depende mucho de mi forma de ser y de mi carácter entonces la verdad es que yo si tengo que pegarle dos voces o que ayer está un hombre es que como yo soy muy tal creo que eso me ha ayudado a poner freno a todo eso porque no lo permito entonces no no he visto eso pero es lo que te digo creo que un poco también por mi forma de ser no sé si te he contestado algo gracias gracias y otra si me permites Rosa otra pregunta para Juan Santa ¿sois vosotros los que buscáis los proyectos o son los proyectos los que se ponen en contacto con vosotros y si por ejemplo un ayuntamiento tiene un proyecto y contacta con vosotros ¿tiene algún tipo de coste? ¿de qué manera empecéis a trabajar con él? Gracias si luego si me queda claro los proyectos es ambos porque es verdad que conocemos muchos proyectos que hemos ido visitando por ejemplo de participar en estos foros bueno a Nuria por ejemplo ya conocía a ver bueno que una vez te llamé para intentar en la jornada que hicimos sobre oportunidades de la raya para intentar participar pues bueno de cosas que escuchas de jornadas a las que vas pues vas a una feria el fin de semana conoces vas y otros pues directamente nos escriben porque es verdad que hacemos mucha labor de poner en contacto a los emprendedores con otros porque pues porque pues porque al final te sale por ejemplo ahora cuando estáis hablando de la botánica pues con la asociación de de Gredos Norte que también tiene el festival del Piorno que tienen que lo están poniendo en valor como recurso también turístico con poner en valor algo como como el Piorno que pues proyectos de este tipo que hay que son muy interesantes ¿no? y que trabajan en un sentido entonces bueno de esas dos cosas cosas que vamos viendo por donde vamos y gente que nos llama o que se pone en contacto para enviarnos sus proyectos o que busque a gente que haga proyectos semejantes entonces pues les damos alguna idea ¿no? y luego con los con los ayuntamientos lo que trabajamos es que a veces bueno a veces simplemente somos a través de concurso público que es un proyecto que ya el ayuntamiento tiene diseñado otras veces proponemos nosotros por ejemplo ahora pues eso en diputación de Cáceres en diputación de Salamanca etcétera proponemos otros proyectos y luego pues o queda algo más ambicioso o menos ambicioso según las necesidades y o diseñamos algo a medida ahora es verdad que como hemos trabajado muchos con todo el tema de fondos europeos como vienen muchos Next Generation y bueno pues las convocatorios que van a salir de rato demográfico por ejemplo esta semana se va a publicar la de la de temas de energía para pueblos de menos de 5.000 habitantes pues también para ver si les podemos echar una mano hacer las memorias para acceder a fondos ¿no? eso también se pone en contacto con nosotras porque es verdad que eso lo llevamos trabajando trabajando mucho tiempo ¿no? entonces es un poco de todo pero sobre todo de andanzas y que al final contactas con unos o te llaman porque te han conocido a través de otro lado y etcétera y bueno y surgen los los proyectos y las iniciativas porque es verdad que por ejemplo nosotros en la botánica no trabajamos porque aunque yo soy de ambiental estaba un poco pero yo nunca he trabajado en ese tema ¿no? pero sí que hacemos proyectos pues mucho tema de participación también mucho tema de generar ese orgullo de trabajar con emprendedores y de generar esos espacios ¿no? pues lo que comentaba a la Núria que han creado PINSA que me lo ha apuntado ¿no? de proyectos de asociación de estar buena ¿no? pues trabajar con ellos o pasarle otros contactos o ideas y fomentar esos espacios que hay esos encuentros ¿no? como esto que estamos hoy aquí y hemos juntado proyectos y nos estamos conociendo y presentando ¿no? que eso siempre enriquece Muchísimas gracias Juan Santa y por último si me permite Rosa para Juan Carlos y Miriam ¿cómo puede un ayuntamiento unirse al proyecto? ¿tiene que ser de Ávila o entiendo que es de cualquier municipio de Castilla y León? pues en principio Ávila en clave no botánica son ayuntamientos de Ávila tienen que ser de Ávila y lo único que hay que tienen que hacer es jurar muy muy profundamente los valores los principios y la misión del proyecto que estuvimos trabajando durante tres años hay una hay una pequeña selección en el sentido que precisamente para nosotros eso es importante la dinámica porque pensar que hay un proceso de participación el compromiso de crear una mesa local estar en la mesa provincial participar en la en la asamblea general y es solamente para ayuntamientos de Ávila pero nosotros siempre estamos animando precisamente a que haya otras provincias que quieran generar a sus propias asociaciones el hecho además de hacerlo en el ámbito de los ayuntamientos lo que facilita un poco como comentaba antes es que hay una hay unos fondos propios pequeños en función a los habitantes que tiene cada municipio y entonces ayudan de alguna manera a seguir adelante con estos con este proyecto que también se presenta en otras administraciones para para que se pueden ayudar pero animamos desde aquí con lo que decía antes Natalia de crear esa red de que creen sus propias Palencia en clave etnobotánica o Santander en clave etnobotánica para luego crear una gran red porque pensar que es el está garantizado el éxito porque hay plantas y hay usos de toda la vida entonces eso es lo que facilita precisamente el éxito de este proyecto Bueno yo quería daros las gracias a los cuatro que habéis participado son tres iniciativas fantásticas y bueno os animo a seguir por ese camino nada más por mi parte Muchísimas gracias Berta por tus palabras y tus preguntas no sé si hay alguna cuestión más creo que que nadie más se anima a preguntar nada de todas las formas hemos ido poniendo a lo largo del webinario los contactos de nuestros ponentes y me imagino que si hay alguna cuestión pues os la os la harán llegar directamente los participantes Bueno pues nada creo que que toca daros las gracias a todas y a todos por la participación en el webinario creo que bueno pues ha contribuido de una forma bueno pequeña lo que es nuestro nuestro objetivo contribuir un poquito a dar a conocer nuevas experiencias en el mundo rural en Castilla y León experiencias en este caso pues de innovación de emprendimiento de dinamización social económica ambiental que bueno pues que ayudan al reto del desarrollo rural si queréis comentar alguna cosilla os doy la palabra y si no pues pues vamos terminando y despidiendo el webinario pues por mi parte muchas gracias por habernos invitado y que sigamos sigamos y sigamos y sigamos y resistamos por mi parte igual dar las gracias y tanto a ti como a los panelistas como a los que nos están escuchando si me sumo a los agradecimientos muchas gracias por invitarnos a participar aquí y darnos voz y conectarnos muchas gracias a todas Miriam y de nuevo pues eso dar las gracias y es un verdadero placer es un verdadero placer compartir es un verdadero placer estar aquí y escuchar y escucharnos es un lujo y nada pues a seguir gracias muy bien pues nada llegamos ya al final de este webinario el tercer webinario de la escuela de alcaldes de este año esperamos que el próximo año podamos compartir de forma más directa todos estos aprendizajes y todas estas experiencias en principio también sin dejar de lado la herramienta técnica que nos facilita que mucha gente que no pueda acudir presencialmente pues también pueda acudir de forma online que es muy importante para una región como la nuestra y nada pues también agradecer a la consejería por bueno por permitirnos realizar estas jornadas a la asistencia técnica a Fernando de Grupo H a Argareal al Servicio de Educación Ambiental y como no a casi los dos casi doscientos asistentes que han acudido de forma directa en nuestras las tres jornadas y a los casi quinientas personas que nos han seguido en diferido en las redes sociales esperamos que todos estos seminarios formativos hayan servido bueno pues para ampliar este universo de conocimiento de valores de actitudes y bueno pues todo esto como hemos dicho necesario para afrontar los retos de la sostenibilidad en el futuro y en el medio rural entonces bueno muchas gracias a todos y un afectuoso salud